Hoy, por cierto, padres de familia de una escuela protestaban por el regreso a clases. No, protestaban por el mal estado, las malas condiciones de esta escuela, de nombre doctor Conrado Menéndez Méndez. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se presentó en la escuela, se reunió con los padres, los escuchó y se comprometió a que el lunes el Instituto de Seguridad para las Construcciones va a entregar un diagnóstico del plantel. Dijo también que se van a revisar los 2.700 planteles de la Ciudad de México y de nuevo cuenta la pregunta, no solo en la Ciudad de México, en todo el país, se tuvo un año y medio para hacer ese trabajo. Porque esto lo vimos hoy en la Ciudad de México, pero como usted, si usted nos ha seguido, lo hemos visto en distintos lugares del país. ¿Por qué no se aprovechó ese año y medio para hacer esos trabajos?